Aquí estoy desgranando las habitas que acabamos de sacar de la huerta. Bueno, con un par más ya nos valdrá. Qué bien protegidas vienen las habas, ¿eh? Fijaros cómo tiene esto, qué acolchonao lo tiene. Mirad, voy a sacar las habas primero. Cómo han crecido, de aquellas primeras que había hace un mes, mes y medio. ¿Veis? Está acolchado, acolchado, ¿eh? Para que no se estropeen. Bueno, hoy vamos a hacer una menestra de carne de Ávila. Mirad, aquí tengo... Vamos a cocinar además babillas, estos son dos babillas, ¿eh? Este es el sello de la carne de Ávila, ¿veis? Tenemos zanahoria, las habas, unos guisantes, un calabacín, una cebolla, unos espárragos y harina. Bien, nos vamos a arrancar primero poniendo a cocer en un cuchero que tengo aquí con agua hirviendo. Vamos a poner a cocer aquí todas las verduras. Vamos a empezar por la zanahoria, por ejemplo. Tengo tres zanahorias peladas. Les quito el rabito, así. Mirad qué bonito quedan. ¿Veis? ¿Eh? Cuando quito el rabo no es para hacer ninguna monería, es para decorar. Vamos a hacer como cuadraditos. Hacemos así. Se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Sobre la marcha. Mirad. Yo creo que así, ¿veis? Como unos palotes de este porte. Las habas. Los guisantes. Esto vamos a cocer como en unos 12-15 minutos, ¿eh? 12-15 minutos. Así. Ahora le ponemos la patata. Tengo dos para pelar. Y el resto para meter. ¿Cómo metemos la patata? Pues en cuatro. Por ejemplo, así hacemos. Con la patata, pum. Y pum. ¿Veis? De corte sencillo, ¿eh? No hay que complicarse. Corte sencillo. Así. Y así. ¿Veis? Como si fueran gajos de naranja. Corto así. Y con piel, ¿eh? Porque está tierno, tierno. Está sano, como veis. Como una... Sano como una manzana, que se suele decir. Hacemos corte por aquí. Como está lavado. Cortamos así. Ahí. Y a cocer. Bueno. La verdura la tenemos ya en marcha. Ahora me quedaré cortando la carne. La carne de Ávila en tacos. Porque lo que vamos a hacer es cocer las verduras. Y cuando estén las verduras cocidas, pocharé una... La cebolla que hemos sacado de la huerta. La pocharé. A esto le ponemos sal. Y lo dejo cociendo a fuego suave. Bien. Corto aquí ahora. Como si fuera un filete gordo. Como un entrecoles gordo. Y de aquí hago tacos. Mirad. Qué hermosura, ¿eh? Es una carne sabrosa. Con muy poca agua. Y... Riquísimo. Los espárragos los voy a partir así. Los gorditos en cuatro. Estos en dos. Y las puntitas solas. Estas ya las voy rehogando ahí. Con el resto de la cebolleta. ¿Veis? Esto así en crudo. Lo metemos aquí en la cebolleta. Ahí. Rehogamos un poco. Le añado. Como una cucharada, dos cucharadas de harina. ¿Eh? Dos cucharadas de harina. Rehogamos la harina. Con la cebolla y los espárragos. Rehogamos. Así. Y ahora... Le voy añadiendo la verdura. Ya cocida. Ahí. Ahí. ¿Veis? Aquí nos va a salir una cazuela, pero... ¡Que manda carajo! Así. En varios golpes. ¿Eh? No vamos a poner todo a la vez para hacer una buena fritura. Sal. Mirad que color más bonito tiene esa carne, ¿eh? La carne de Avila. ¡Qué color más bonito! Aceite. Bueno. Hemos puesto el aceite. Cuando esté bien caliente el aceite. Enharinamos los trozos de carne. Los pasamos aquí. Y los voy a ir sacando a una fuente también. Para luego añadírsela al guiso. Y hoy no vamos a tenerlo luego cocinando el guiso. La carne simplemente va a ir frita. Tener cuidado al tirar carne. Cualquier cosa la sartén con agua o con aceite muy caliente. Es mejor que hagáis así un poco. Para que no salpique. Y luego lo repartimos. Mirad. Luego hacemos así. Ahí. Ahí. Una fritura fuerte. Iré separando aquí a una fuente la carne fritita. Para luego añadirle al guiso. Esto. Ahí. Estaría lo perfecto. Mirad qué plato más completo el que acabamos de montar. Y el resto. Andoni me va a dar velocidad y yo a servir. Ahora sí que sí. Esta gotita fuera. Y el resto. Esta gotita fuera.